Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, gracias por seguir apoyándonos, les damos la bienvenida. Hoy venimos aquí a ayudar a mi suegro, él empezó a trabajar, venimos aquí a ayudarlo a limpiar el terreno, ya que ahora él está trabajando solo porque ya no está mi esposo, ellos siempre han trabajado juntos, entonces ahora venimos a ayudarlo un rato, él empezó a ahorita a trabajar con los toros, empezó a arar y estamos aquí ayudándolo a juntar la basura. Hola, como acaba de decir ella, pues acá venimos a apoyar un rato a mi esposo porque él está solito y vino a echar la yunta acá en el terrenito que tenemos acá, pues si necesita su limpieza por eso venimos a ayudarlo un rato. Bienvenidos a un rato a mi esposo. Bienvenidos a un rato a mi esposo. Hola amigos, así es como se trabaja en el campo. Yo, pues aquí en estos meses, pues estamos para preparar el terreno para el año siguiente. Pues de esta forma, como es laderoso, pues aquí no ocupamos lo que es el tractor, pues ocupamos lo que es la yunta. Pues de esta forma, pues de esta forma, andamos trabajando aquí como es laderoso y la yunta es la que pasa pues. ¡Gracias! 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 4 6 7 8 9 10 12 12 13 16 16 17 17 18 ¡Gracias! ¡Gracias! Es así como nos ayudamos para trabajar el campo para poder obtener el maíz que comemos se limpia el terreno y ya se va preparando para poder sembrarlo Yo los invito a seguir viendo este canal que vamos a apoyar a mi suegra para que ella haga sus videos en este canal esperamos su apoyo como hasta ahora y les agradecemos todos los que nos han estado apoyando gracias por sus comentarios gracias por ayudarnos a compartir los videos y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Mami. 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 Gracias. 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 a ustedes que ven este video como pues nosotros acá pues nos carecemos, pues nosotros tenemos que echarle ganas para alcanzar pues lo que nosotros estábamos pues estábamos pensando subir los videos, como dice ella pues acá, pues acá platico yo con mi esposo también, pues aquí le seguimos echando ganas y gracias a ustedes que ven el video que Dios los pide y los protege en su lugar pues gracias amigos pues este, así como dice mi esposa y mi nuera aquí, pues este aquí pues este, vamos a hacer el nuevo video para este seguir adelante y a ver a ver queremos que este ustedes estén con nosotros ya aquí este vamos a echarle ganas en el video y ya próximamente vamos a sacar otros y a ver que si quieren más vamos a a este a este a sacarle video y este esperamos contar con ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo video muchas gracias gracias